Te voy a enseñar a hacer un cuba perfecto para este verano. Vamos a hacer el Frozen Cuba Libre. Lo primero es buscar una Coca-Cola y un molde para hielos. Lo vamos a llenar con Coca-Cola y lo ponemos a congelar. Y como estoy con mi heladera mágica, ya lo tengo listo aquí. La verdad que vas a tener que dejarlo de un día a otro para que la Coca-Cola quede bien congelada. Vamos ahora por la licuadora. Voy por una lima. Y vamos también por el ron bacardí. Pero si no lo consigues, puedes ir con el de tu preferencia, mi hermano. El proceso es simple. Es colocar todo en la licuadora y batirlo. Colocamos todo el hielo de Coca-Cola. Prácticamente es una lata de Coca-Cola. Le vamos a exprimir una lima entera. Y ahora le vamos a entrar con el ron. Van a ser dos dosis porque hay bastante Coca-Cola. Este Frozen Cuba Libre da para dos personas sin problema. Cerramos y empezamos a batir. Así de simple. Si es necesario, la movemos un poco para que triture bien los hielos. Vamos a elegir el vaso. Y esta vez voy por este de Coca-Cola mismo. Que es grande y va a quedar muy bien nuestro Frozen Cuba Libre. Servimos con la ayuda de una cuchara. Porque quedó bien Frozen. Lo puedes arreglar con la cuchara de esta forma. Y luego lo vamos a decorar con una ramita de menta. Le damos un golpecito para despertar los aromas. Y finalizamos con una pajita en el costado, al lado de la menta. Y ahí está mis amigos, nuestro Frozen Cuba Libre. Quedó sensacional. Es perfecto para la fiesta en la piscina. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda y publican nuestras historias etiquetando Drinqueros AL y el nombre del drink, Frozen Cuba Libre. Que las fotos más bonitas las subimos a nuestras historias. Y si tomas, no manejes. Pulpámonos, Drinqueros. Beber con moderación. ¡Gracias! ¡Gracias!